Hace tiempo que es necesario modificar la Ley 24.901 y adecuarla al Tratado Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, dejando atrás el concepto médico para dar paso al concepto social de la discapacidad. Hoy estamos aquí para explicarles nuestra dura realidad y porque entendemos que el proyecto de reforma enviado por la Cámara de Diputados en su redacción proyectada en el artículo 6, constituye un retroceso legislativo violatorio de derechos garantizados constitucionalmente a nuestros hijos con autismo y al resto de las discapacidades y termina inhibiendo el ejercicio de los derechos señalados en el resto del propio proyecto. La ley vigente no limita la cobertura de las prestaciones a listado alguno. En cambio, el proyecto de reforma impone un listado anual a ser provisto por el Ministerio de Salud, donde figuran los topes de subsidio que reciben las obras sociales. ¿Cómo se supone que un niño con autismo podrá ir a la escuela común o a una colonia de vacaciones si no habrá podido acceder primero al derecho de romper su silencio o al de no autolesionarse porque no se limitarían ahora los tratamientos claves que necesitan para cambiar su vida? La triste realidad es que el nomenclador no incluye los tratamientos de base que actualmente se aplican a las personas con autismo y a otras discapacidades sociales y mentales, por ejemplo, el tratamiento cognitivo-conductual o los tratamientos flortans, son, raíz, etc. En el caso del autismo, la detección precoz y el abordaje terapéutico específico y temprano transforman completamente la calidad de vida de una persona, en muchos casos sacando a nuestros niños de un silencio absoluto hasta lograr su inclusión en la escuela común y su desarrollo como adultos y ciudadanos activos. Este logro no es posible sin la aplicación de los tratamientos que se van desarrollando permanentemente en todo el mundo, que son multidisciplinarios, intensivos y específicos para cada caso y la estrecha relación generada entre el equipo médico y los pacientes. Cuando diagnostican a nuestros hijos, lo más importante es no perder tiempo y empezar con los mejores y más actualizados tratamientos que indique el médico tratante. ¿Por qué la nueva ley los tendrá ahora que hacer esperar un año, con suerte, para incluir sus tratamientos dentro del nomenclador? Y luego, año a año, el mismo peligroso camino para conseguir un tratamiento. ¿Quiénes sugieren darle rango legal a un listado de un ministerio de turno? ¿Lo pensaron? ¿Lo vivieron? ¿Saben acaso que cabalmente esto es lo que significa? El tiempo de espera es nada menos que la diferencia para nuestros hijos e hijas. A los seis años, para que a los seis años pueda empezar a leer y escribir en una escuela común o, en cambio, acaso, que recién empiece a hablar. Es el tiempo que marca una diferencia irreversible. La diferencia entre un adulto independiente y activo y otro dependiente y subsidiado. Quienes tenemos hijos nos develamos sobre su futuro y los papás de niños y niñas con discapacidad, muy especialmente. ¿Por quién los protegerá cuando ya no estemos nosotros para hacerlo? Por ello, la cuestión de las prestaciones no es solamente un tema de simple redacción. Y es por ello que solicitamos reformular el artículo 6 del proyecto. Hoy, las personas con discapacidad recurren al amparo judicial para obtener la cobertura de algunos de sus tratamientos clave porque los agentes de salud no los brindan, aunque estén prescritos por los médicos tratantes, comprobados resultados, simplemente porque no figuran o no fueron incluidos en el nomenclador. Y estos tratamientos, como los mencionados anteriormente, como los que vayan surgiendo en un futuro. Hablamos de tratamientos que por mes superan ampliamente la base de 5.000 pesos. No necesitamos señalarles a ustedes cuánto es un salario promedio. Ya con esta cifra pueden darse cuenta que se hace imposible para las familias poder costearlo. Pero sí queremos señalarles que donde hay un hijo con autismo, seguramente alguno de los padres ha tenido que dejar su trabajo por necesitar todo su tiempo para dedicarse a cuidarlo, atenderlo y llevarlo a sus numerosas terapias. Por favor, basta de poner más peso y carga sobre quienes atravesamos tantos obstáculos por la salud de nuestros hijos con discapacidad. La modificación de la ley debe resultar en una solución, no en una medida regresiva o en mayor judicialización. ¿Cómo se supone que nuestros hijos podrán disfrutar de los maravillosos derechos de los niños, jugar, aprender o algo que para otros niños es tan simple como ir a una fiestita de cumpleaños, si no logran, excepto por un amparo a favor, acceder a un tratamiento de base que les permita, en primer lugar, comunicarse? Señores senadores, los necesitamos. Nuestros hijos necesitan más que nunca a todos sus representantes para que procuren el acceso, el ejercicio y respeto de sus derechos a la salud, a la educación, trabajo, vivienda e inclusión social. No puede depender de un listado de un ministro de turno. Tienen que saber que hay muchos niños que se autolesionan porque no logran comunicarse. Ellos golpean sus cabezas contra las paredes, se muerden y sabemos de casos de niños que han perdido ojos o terminan con dedos amputados por sus autolesiones. Y luego le dicen a sus padres que con esta nueva ley podrán ir a la colonia de vacaciones o a la escuela. Claro que es importantísimo que la nueva ley adhiera al modelo social de la discapacidad. Y bregamos por ello. Y consideramos que la reforma de la 24.901, ajustándose a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pondrá nuevamente a nuestro país a la vanguardia al realizar el concepto de la multidisciplina y alejarse del modelo médico ubicando a la persona con discapacidad dentro del concepto de desventaja en el ejercicio de su ciudadanía. Pero les pedimos que en pos de este gran cambio paradigmático no se descuide algo tan básico como los mecanismos reales e intereses creados por los que se otorgan las prestaciones terapéuticas específicas para este trastorno. Los impedimentos o trabas para dar cobertura a todas las necesidades que tienen nuestros hijos y familiares son francamente alarmantes y desesperantes. Apenas una muestra de ello son las 405.381 firmas que hemos juntado en todo el país para solicitar esta reforma y que hemos traído hoy para esta ocasión. Los ciudadanos necesitamos tener una nueva ley adecuada a la Convención pero también a nuestra Constitución porque la igualdad de oportunidades significa garantizar el acceso a los tratamientos a todas las personas y no solo a aquellas que puedan pagar y o sostener un amparo judicial. Una ley que solamente funciona judicializada malgasta recursos no sirve a su fin y ahora con un artículo 6 que ni siquiera deja cabida para este recurso. Por lo tanto, la agrupación de padres TGD Padre Estea propone una nueva redacción del artículo 6 donde además de quitar la referencia de la cobertura de las prestaciones al nomenclador que contemple la libre elección de prestadores y que el médico tratante que determine los tratamientos y dispositivos adecuados para el abordaje de la discapacidad sea también a elección del afiliado. Lamentablemente, las obras sociales o prepagas no tienen muchos centros o equipos terapéuticos contratados o dentro de su red prestacional especializados en autismo a veces uno o ninguno y debemos trasladarnos largas distancias para que nuestros hijos puedan recibir sus tratamientos diarios e intensivos. Resulta agotador e imposible sostener estos viajes todos los días y máxime teniendo en cuenta la patología de nuestros hijos donde los viajes largos los terminan desorganizando y provocándoles crisis importantes. Precisamente, la discapacidad de nuestros familiares es de comunicación y relaciones con el mundo secundante y por ello es fundamental la elección en cada una de las personas del equipo que lo asiste. La relación médico-paciente no es solamente una cuestión de confianza como sucedería con cualquiera de nosotros es la clave de los tratamientos. A ello se agrega la dificultad de que la mayoría de los profesionales no están formados en autismo. Ni siquiera se enseña en la facultad para los pediatras. En general, los propios pediatras nos derivan a profesionales que suelen estar fuera de la cartilla. Los padres entonces debemos acudir a profesionales por fuera de la red prestacional de la gente que brinda servicios de salud para recibir un diagnóstico adecuado, una derivación terapéutica correcta y una supervisión del tratamiento. En muchos casos, los profesionales de las obras sociales y prepagas prescriben según instrucciones del correspondiente auditor. Por ejemplo, con menor carga horaria, con menor cantidad de profesionales y solamente dentro de la red prestacional. ¿Acaso porque los tratamientos para el autismo son altamente onerosos y la cuestión de salud se reduce a la cuestión financiera? Pero la obra social cumple porque en términos legales asigna un centro o un profesional aunque no brinde la atención o el abordaje terapéutico real que señala el médico tratante. Es la realidad de un sistema perverso del cual nuestros hijos e hijas son víctimas. Pero así como pedimos la libre elección de prestadores y del médico tratante, somos conscientes que la cobertura de los aranceles de los mismos por parte de los agentes que brinden servicios de salud deberá estar sujeta a la reglamentación vigente. Como podrán apreciar, hay mucha realidad detrás de este proyecto de reforma que les solicitamos tengan a bien revisar con detenimiento y reformularlo con los términos sugeridos. Señores senadores, los necesitamos, nuestros hijos e hijas los necesitan. Confiamos más que nunca en todos ustedes que les darán la oportunidad de crecer, desarrollarse y enriquecer nuestra sociedad. en nombre de todas las familias que atravesamos el desafío de convivir con esta discapacidad, agradecemos profundamente este espacio que nos han brindado y el compromiso de cada uno de ustedes para darles las soluciones a nuestros hijos que están necesitando. Estamos esperanzados que así será. Gracias por escuchar las necesidades y problemáticas de todos nuestros hijos con audiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.